San Dicua Miracrua Etziam Nostris, Eccuris Coruscares Enendie, Domenico Adunico, Aperesecucción e inciaca libero, Dexere tuve potencia con el turismo, Iden saluta meienzio peracuample generaciones operadas, Prestado, vinagro e filio, Etinitua eliticandis, dinitante e mentozios, Montitransia de Arielli, Perdominame Nostro, Ieson Cristo, Un Filio mento, Puite Cuvite Reña, Unitat de Espiritu, San Antietes, Perdominame Nostro, Ieson Cristo, Un Filio mento, Puite Cuvite Reña, Unitat de Espiritu San Antietes, Perdominame Nostro, Ieson Cristo, Un Filio mento, Ya que el día brotará el bastardo del Señor con magnificencia y gloria, Y el fruto de la tierra será sublime y motivo de insultación Para los que se salvaron de Israel, Y sucederá que todo aquel que permanezca en Sion y quede en Jerusalén, Será llamado sangre, todo el que está inscrito para la vida en Jerusalén. Y esto acaecerá cuando haya limpiado el Señor las inmundicias de las hijas de Sion, Y lavado la sangre con que está manchada Jerusalén, Por el Espíritu de justicia y el Espíritu de ardor. Y creará el Señor sobre todos los lugares del monte de Sion, Y donde es invocado una nube de día y humo, Un resplandor de fuego con llama de noche, Y sobre todo el templo su protección, Y el tabernáculo servirá para seguridad y refugio contra la tempestad y la lluvia. El tabernáculo servirá para seguridad y refugio contra la tempestad y refugio contra la tempestad y refugio contra la tempestad y refugio contra la tempestad.